Que no sé cuánto gana, señores. Está en la lista de los más ricos, pero de otra categoría. Acá, claro. ¿Cómo estás? ¡Puro, amorín! Oye, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, uno de los galanes más juveniles de las novelas hoy en día. No sé si galán, pero juvenil gracias a mí. Y no, no entro todavía en la lista de los mejores pagados. ¿Cómo viste estos precios? Pero motiva, ¿no? ¿Qué te imaginas lo que te dan en Hollywood? Pues ojalá, algún día hay que llegar ahí, ¿no? Algún día hay que llegar. Increíble. Oye, pero te vimos recientemente en mi corazón y tú y yo. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Compartí con Silvia Navarro, con Jorge Salinas, con gente que yo admiraba desde chiquito. Entonces, para mí fue una experiencia padrísima. ¿Qué se aprende? Todo, todo. Actualmente crecí muchísimo. Lo principal, lo principal. ¿Te acuerdas algo que tú dices? ¡Wow! Bueno, la convivencia. Actualmente Silvia me la llevo en el corazón para siempre porque se volvió mi mamá. Una hermana, nana, amiga. Una combinación ahí complicada. Sí, muchísimo. Y aprendí también que sí quiero ser papá algún día. Oye, también nos enteramos que aprendiste. Mira, Carlos, ¿qué quieres ser papá? Es que está muy bien. El día me cortó. Él no quiere saber eso. Sí, no, yo no quiero saber de eso ahorita. Lo que quiero saber es que me llegó ahí un chisme de que te ponías ropa más grande. Para que no se le vieran los monstruos. Para que no te vieras tan musculoso como eres. Yo te veo flaquito. Sí, bueno, un poco. La verdad es que cuando empecé la telenovela, estaba un poco más musculoso. Y entonces, Juan Osorio, mi productor, me pidió que me pusiera ropa oleada. Porque mi personaje tenía lentes y peinado de lado, pero era más nerd. Sí, bueno, o sea, que ir con el personaje. Y muy joven, pero ya has tenido problemas en las redes sociales. Por ahí tuve un incidente, ya sé. Ya sabes quién se ocupó. O sea, ¿ya sabes cómo pasó esto? Sí. ¿Subió el video? Sí, sí. Pero cuéntanos un poquito, porque hubo un video erótico que salió. No se ve bien con quién estás, pero alguien lo subió. Cuéntanos, ¿quién fue? ¿Quién es? No, pues no hay mucho que contar. Es algo que pasó hace mucho tiempo. Más de cinco años. Y bueno, la gente tristemente es muy abusiva. Y en cuanto empecé a salir en la televisión, me trataron de amenazar. Me pidieron dinero. No quise darlo y pues, volar. ¿Cómo lo manejaste con tu familia? Porque es difícil. Le dijiste, mamá, agárrate. Claro, mira, mi familia es muy cercana a mí. Así es que no hubo problema. Me quieren mucho, me apoyaron. Bueno, pues aquí también te quedamos solo morir.